Música Tú que sabes quién es ella, y conocer mi tragedia, la tragedia de mi amor. Margot, por favor antes dile, que de mí nunca se olvide. Me recuerde tiempo en día, noche en noche con sus días. Y a un consejo de sus besos. El aroma de su aliento, que de mí nunca se olvide. Que ella es parte de mi vida, que la llevo aquí prendida. Dentro de mi corazón. Un poquitico más aquí. El piano de eso. El hombre que nunca llega tarde. Chica. El hombre el más puntual de todos. En el piano. Mamín Castillo, Víctor Campo ahí. Nos quedamos. No, 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 no. Música Margot, tú que sabes quién es ella Y conoces mi tragedia, la tragedia de mi amor Margot, por favor ande y dile Que de mí nunca se olvide Que recuerde que un buen día Muchas noches con sus días Que aún conservo de sus desarrollos El aroma de su aliento Que de mí nunca se olvide Que ya es parte de mi vida Que la llevo a ti prendida Dentro de mi corazón Margot, Margot Eres tú mi reina, mi inspiración Margot, Margot De ti de mi mente siempre presente Margot, Margot Sí, Margot, Margot Margot, Margot Eres tú mi reina, mi inspiración Margot, Margot Eres tú mi reina, mi corazón Margot, Margot Y un saludo para la tinta parte Margot, Margot Cantante de música popular Margot, Margot Sí, Margot, Margot Margot, Margot Eres tú mi reina, mi inspiración Margot, Margot Eres tú mi reina, mi inspiración Margot, Margot Sí, Margot, Margot Margot, Margot ¡Ahí! ¡Sauroso!